Garden of Bambam es el nuevo videojuego que está causando mucha sensación en toda la comunidad gamer. Este videojuego pertenece al género de terror ambientado en un jardín extraño y espeluznante, donde jugarás con un personaje sin nombre que se despierte en medio del jardín y que debe encontrar una manera de escapar. Mientras exploras el jardín encontrarás una variedad de criaturas extrañas y horribles. A continuación te mostraré algunos videos donde algunos fanáticos han comenzado a divulgar en internet la supuesta existencia de estos personajes. No te pierdas, personajes de Garden of Bambam captados en cámara. Número 1 Un tipo había salido con su automóvil para probar su nuevo dron el cual había comprado hace poco. Mientras transitaba por la autopista, observa un lugar el cual llama su atención. Entonces se estacionó y comienza a observar los alrededores por unos minutos. Mientras miraba el lugar, pudo notar muchos autobuses escolares los cuales estaban estacionados. A los pocos minutos la cámara de su dron comienza a fallar y una criatura muy extraña aparece. Pero luego de acercarse poco a poco, esta desaparece misteriosamente. Al presenciar esto salió de allí muy rápido ya que estaba asustado. Número 2 Una jovencita había salido a un centro comercial a pasar un momento agradable con sus amigos. Al llegar la noche se despide y se dirige a casa para descansar. Mientras comenzaba a llegar, notó que todo el lugar se encontraba un poco oscuro. Así que por seguridad se estacionó un momento. Increíblemente, una criatura muy tenebrosa aparece, corriendo y rápidamente se esconde. Luego de presenciar este hecho, aceleró muy rápido poniéndose a salvo. Pero todo quedó registrado en video gracias a las cámaras de su auto. Número 3 Este hecho sucedió en un centro comercial. Según la persona que grabó este hecho, afirma que pudo captar en video algo muy increíble. Luego de haber comprado algunos alimentos, este sujeto comenzaba a caminar el estacionamiento para irse en su automóvil. Mientras caminaba, observando su teléfono, escuchó un fuerte ruido el cual le asusta un poco. De pronto, el personaje de este videojuego se aparece enfrente de él. Inmediatamente salió corriendo de allí, muy asustado. Luego de haber publicado este video en internet, algunas personas se quedaron muy sorprendidas. Número 4 Las cámaras de seguridad de una ciudad ubicada en los Estados Unidos, logró captar un suceso muy curioso. Transcurrían las 10 de la noche aproximadamente, cuando un par de personajes animados aparecen por una calle caminando. Este video está causando mucha controversia, ya que algunas personas no creen en la existencia de estos personajes. Al observar estas imágenes, ¿crees que existen? Número 5 Un señor, el cual trabajaba en un almacén en el turno de noche, grabó un video muy sorprendente. Él se encontraba llegando a su trabajo, pero notó que todo el lugar lucía muy oscuro y algo tenebroso. Entonces, sacó su teléfono y comenzó a grabar el lugar. Mientras lo hacía, y por increíble que parezca, una criatura enorme de color verde pasa corriendo muy deprisa. Si podemos apreciar el video en cámara lenta, tal parece ser que se trataría de uno de los personajes del videojuego de Garden of Bambam. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que estos personajes existen? Cuéntame en los comentarios que opinas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!